Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, como ya se anunció en Twitter de ChefSaludable1, hoy voy a hacer una encelada de verano un tanto peculiar. Y fijaros, voy a utilizar un pepino, ¿vale? Un tomate natural, este sabe lo que es, ¿no? Alubia blanca cocida y, atención, alcachofa. Cuatro, ¿vale? Pues voy a empezar a cortar el tomate en rodajas cuadraditos pequeñitos, el pepino y lo que es la alcachofa lo cortaré por la mitad. Y después de la mitad que he sacado, otra mitad. Y, venga, vamos allá. Bueno, y como podéis ver, pues mirad, ya como están aquí el tomate, ¿vale? Ya cortaditos, en cuadraditos. Aquí tengo las alubias, el pepino ya está para hacerse, las cachofas lo están aquí. Y mirad, ¿veis? Ya he pelado lo que es el pepino. Ahora lo tiro a la osura y mirad. Así de sencillo. Así, muy bien. Tengo fuera. Por la mitad. Y ahora esto, ¿vale? Es decir, hay muchas formas de hacerlo. Esta vez, pues se va a hacer, pues, así directamente. Hasta aquí. Muy bien. Pues lo mismo voy a hacer, pues, con el otro. Y ahora cuando lo tenga ya esto ya hecho, lo dejaré en su plato y, pues, bueno, seguiré con las cachofas. Venga, vamos a seguir. Bueno, ya como podéis ver, también tengo ya aquí ya los pepinos, ¿vale? Ya todo troceado. Y ahora, bueno, voy a hacer lo siguiente. Y sobre todo, con la acción de la cosa, por favor. ¿Veis que el cuchillo ya está limpio de nuevo? ¿Vale? Eso quiere decir que cada vez que se utilice para un alimento, tanto caliente como frío, hay que limpiarlo, por favor. Las cosas limpias. Y ahora, pues, bueno, como he dicho, pues, ahora se me sale de una cachofa. Aquí lo podéis ver como el amo. Muy bien. Mitad. Y mitad. Y también, pues, por aquí. ¿Vale? Así, sin más. ¿Vale? Es decir, ya lo podéis ver como ha quedado. Ahora voy a seguir haciéndolo con las otras tres. Y sí. Ya pues para el plato final. Vamos allá. Bueno, pues, ahora ya podéis ver. Le dejo aquí el bol. También las agachofas como están. ¿Vale? Y bueno, voy a empezar ya a proceder. Ah, sobre todo una cosa. Bueno, le he sacado ya el tomate. En calquitos. Ya está, todo muy bien. El pepino. Bueno, pues, a la buena o a la mala. Pero bien. Las alubias blancas cocidas. ¿Vale? Las alubias blancas también se pegan aún un poquito. Muy bien, así. Y ahora, ya, la alubias blancas. Bueno, muy bien, ahora voy a meterlo con las manos. Muy bien, así. Vamos a meterlo con aquí así. Vale. Removemos un poquito. Y como podéis ver, bueno, esto ya está bien fresquito. Y ahora ya sin más. ¿Esto qué? Que no me lo sé de nada para hacer las cosas. Me gustaría comentaros una cosa. Desde el chat saludable, bueno, habéis inscrito varias personas. Entre ellas, pues, una mujer que es diabética, que tiene 48 años. No voy a decir el nombre nada, pues, por privacidad y por ratos personales, que son un spot en público. Y, bueno, comentar que se está estudiando un tema para hacer, y acción, un programa en directo por internet sobre diabéticos y, es decir, del tema de comida de alérgicos y demás. ¿Vale? Aquí está ahora la cita. Muy bien. Pero es para que lo vayáis teniendo en cuenta. Es decir, a esta señora, bueno, se le va a ir respondiendo en los próximos días. El vinagre. Y, bueno, el tema de la salud, como sabéis, el oregalo. Como sabéis, es un tema que es muy delicado. Y el deseo es saludable, pues, bueno, no ser ni médico, ni nada por el estilo. Pero sí, me gusta la manera de vivir correctamente. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, lo que he dicho, próximamente van a haber nubes en ser saludable. Uno, que así como se llama ser saludable, en Twitter. Y, bueno, a gente diabética, con colesterol y demás, bueno, tendrán su apartado. Aparte de que de leche saludable se van a poder adquirir muy pronto, a ver si puede ser en los próximos días ya, productos de salud. Pero con cuidado. No lo que, es decir, lo que va bien a una persona no quiere decir que le vaya a ir bien a todo el mundo. ¿Sabéis el lema de ser saludable? Un cuerpo es un mundo. Un cuerpo es una vida. Y un cuerpo es una salud diferente. O sea, que lo que le da una persona correctamente de medicaciones y de cosas de alimentación, vitaminas y demás. A los demás, no. Tanto de edad como por salud. Y ahora, pues, bueno, voy a empezar a reemplazar ya el plato. Y ya en un momentito, pues, ya vuelvo. Y, bueno, mirad, vamos a ver. Vamos a dar ya los últimos retoques. Pues, así. ¿Vale? Y ya se me hace bueno. Aquí tenéis el plato de ensalada, de verano, de alcachofas. Aquí lo tenéis. Que cogéis y que podéis disfrutar todos de hacer de este plato saludable, pues, a nivel general. Aquí hay más. Muchas gracias a todos por seguir el blog de Cés Saludable. También, pues, por seguir Cés Saludable desde Twitter. Con cuyo nombre es Cés Saludable1, con un número. Y ya está. Muchas gracias a todos. Y lo dicho. Se espera que próximamente hayan más novedades. Hasta luego. Adiós.